Hoy en Palabra y Vida Bien, vamos a introducir entonces el curso del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un mundo fascinante, es fascinante. Hemos hecho un curso del Antiguo Testamento y es un curso que a uno le abre un horizonte. En el curso del Nuevo Testamento a uno no le va a sorprender como en el Antiguo Testamento las novedades porque uno está acostumbrado a ver de una u otra manera el mundo griego, el mundo romano y ya uno lo ha leído en los evangelios. Uno está mucho más familiarizado que en el Antiguo Testamento donde uno veía los persas, que sí, los babilonios y todo ese mundo uno tenía que entrar a conocer todo lo que era. Primero la situación cultural, después la situación de la potencia dominante. Todo el mundo porque el Antiguo Testamento, lo importante de estudiar el Antiguo Testamento es aprender a encontrar el contexto en el que está. Si usted ubicó el texto del Antiguo Testamento, ya tiene el 90% comprendido. Si sabe que era con Ciro el persa que pasó aquí, que llegó acá y entendió el contexto, ya usted entendió. ¿Por qué? Porque en el hebreo lo más importante es la narrativa. En el hebreo son muy ricos los verbos. Hay muchas variedades de verbos y por eso el verbo es tan fuerte que la narrativa que usa mucho el verbo es lo más fuerte en el hebreo y por eso las historias en Israel son esenciales. En el Nuevo Testamento es otro mundo. En el Nuevo Testamento la lengua va a ser el griego y en el griego lo más importante van a ser siempre los conceptos. Los conceptos son los importantes. El mundo, la lengua griega es la lengua de los griegos, de los filósofos. Y el alemán se parece mucho al griego en muchas de las formas, por lo tanto también el alemán es otro de la lengua de los filósofos también, porque son lenguas que se prestan mucho a los sustantivos. En el alemán los sustantivos se ponen en mayúscula, todos los sustantivos en mayúscula. Imagínense, qué importante es el sustantivo, qué importante es el concepto. Y por eso en el Nuevo Testamento no es tan importante el contexto en el que uno está leyendo, sino desde la teología y el concepto del que está diciendo fe. Cuando dice fe, ¿qué quiere decir? Cuando dice salvación, ¿qué quiere decir? Y uno aprendiendo bien los conceptos va a poder entrar en el texto mucho mejor que en el Antiguo Testamento, que es más bien a través del contexto histórico en el que uno estudia. ¿Ven? Este también no es menos fascinante, es más fascinante todavía el mundo del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la gran novedad del Nuevo Testamento? La persona de Jesucristo. ¿Cómo yo compararía el Antiguo y el Nuevo Testamento? Yo lo compararía con un vuelo, un vuelo que se hace primero de noche. Me imagino que algunos de ustedes habrán hecho algún, han volado de noche en avión. Han venido, por ejemplo, venir de Miami para Santo Domingo en avión, uno va descubriendo muchas luces. Y uno cuando va llegando, que el avión va bajando, uno dice, bueno, eso debe ser Bonava, pero quién sabe. Eso parece Santiago, pero uno lo ve, pero en penumbra, lo ve como en luces, pero todavía luces que no están claras. Y ese vuelo, uno lo hace suponiendo muchas cosas. Y llegó el vuelo aquí, perfecto. Pero ese vuelo después, uno vuelve a hacerlo de día. Cuando ha salido el sol y el sol está iluminando todo y todo se ve mucho más claro. Uno va en el avión y dice, mira Santiago, mira el monumento aquí, mira aquí la vega, mira la presa, aquí. Y uno va llegando y todo lo ve tan claramente que todo, el vuelo es otra cosa. Es la misma realidad, pero el vuelo es otra cosa. Es así también el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el camino por la historia, pero una historia ahora iluminada por aquel que llamamos el sol de justicia, que es Jesucristo, que está en el cielo iluminando y permite comprender mucho mejor toda la historia. Un vuelo de día que permite descubrir en cada momento qué significan los acontecimientos. Y uno va descubriendo que la historia se ve más claramente en las manos de Dios. Por eso la persona de Jesucristo le añade aquí una nota muy especial. Otra nota especial dice, decía un teólogo español, que sea el Antiguo como el Nuevo Testamento, comienzan con la palabra hágase. En el Antiguo Testamento Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. En el Nuevo Testamento hubo una mujer que un ángel visitó y le ofreció un plan. Le ofreció ser colaboradora de un cambio radical de la historia, la Virgen María. Y cuando el ángel le propuso el plan, ella dijo, hágase. Y eso dio pie al Nuevo Testamento. Por eso los teólogos dicen que la división exacta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es el sí de María. Y es cierto, porque el sí de María inmediatamente activó la presencia del verbo hecho carne, la encarnación. Es importante entender que hay libros y otra cosa es la historia. La historia comienza con una María que dice sí, y se abre al plan. Y desde allí, el plan de Dios, que es de iluminar toda la historia y planificarla, ahora se va a realizar en Cristo Jesús. Bien, la promesa cumplida. El Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es la experiencia de la visita de Dios a ese pueblo. El pueblo de Dios vivió una historia y después Dios mismo la visita y cumple todo cuanto promete. Ambos son diferentes, pero están relacionados. Imposible hablar de cumplimiento sin promesa. Es imposible pensar en una promesa de Dios que no se cumpla. Por lo tanto, Antiguo y Nuevo Testamento son promesas y cumplimiento. Y por esto, esa es la clave con la que podemos leer nosotros el Nuevo Testamento. Si uno se asoma, y aquí podemos ver en las notas que tienen, si uno se asoma por el Nuevo Testamento, uno verá ahí promesas extraordinarias, salpicadas en la historia. ¿Se acordarán ustedes, cuando dimos el Antiguo Testamento, como en la historia, en la historia, como había una gran cantidad de profecías diversas? Y todas ellas tienen, todas ellas confluyen en una misma realidad. Todas ellas confluyen en el cumplimiento de esa promesa en la persona de Jesucristo. Por eso, es importante entender que estas profecías, seguramente, en el mundo de los mismos profetas que lo decían, no debían entender bien qué significaba. Deuteronomio 18, 17, 18, Yo suscitaré entre ustedes un profeta como yo, dice Moisés. Dios le dice a Moisés, vas a suscitar un profeta grande. El profeta, que por eso, en el capítulo 1 de Juan, le van a preguntar, ¿eres tú el profeta? A Jesús, porque el profeta es alguien que todo el mundo estaba esperando. Pero ¿quién sabía quién era? El profeta. También, el Salmo, el Salmo 22, igual que el Isaías 52, ya hemos estudiado esto, viendo cómo se destaca, cómo describe la muerte de Jesucristo, diciendo que puedo contar mis huesos, mis llagas y todo, y por las llagas ha sido curado el pueblo. Y uno dice, ¿de quién está hablando? Y cuando uno ve a Jesucristo, uno dice, bingo, aquí está. Y uno no puede, si no, ver eso en tantas. Isaías 7, 14, he aquí una virgen que está encinta. Uno dice, ¿qué significa una virgen encinta? Y entonces, ver a María, en esa mujer que dice que sí, y que se cumple y le pondrá por nombre Manuel. ¡Qué belleza! ¡Qué precisión! 800 años antes, el profeta Isaías anuncia una realidad que se cumple. Daniel 7, que va a decir que hay un hijo de hombre, como un hijo de hombre que viene sobre las nubes. En el lenguaje apocalíptico está diciendo, un hijo de hombre significa un hombre, y montado sobre las nubes significa que tiene una categoría que entra dentro de la esfera divina, y que viene a la tierra. Deuteronomio 7, digo, Daniel 7. ¡Qué impresionante! El hijo del hombre, y de hecho, como dice, un hijo de hombre, Jesús constantemente, para que sepan que él es el que se cumple en Daniel, dice, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza, el hijo del hombre constantemente, él se va a autodefinir, el hijo del hombre haciendo referencia a que en él se cumple el capítulo 7 de Daniel. ¡Qué belleza! Así también, Zacarías, Zacarías mirarán al que traspasaron, que el mismo evangelista lo dice, así se cumplió la profecía, mirarán al que traspasaron, y Miqueas que dice, de Tiri y Belén saldrá aquel que ha de pastorear con vara firme a Israel, con un cetro que no tendrá fin jamás. Imagínense, uno dice, ¿y quién sería este? Y ahora viendo a Jesucristo, y viendo en la persona de Jesucristo, toda esta historia, que toda confluye en Jesucristo, uno puede decir, caramba, yo creo que por eso es que Jesús le decía a los suyos, muchos profetas quisieron ver esto que ustedes ven, y no lo vieron. Y muchos profetas quisieron oír esto que ustedes oyen, y no lo oyeron. Porque era tan denso, todas esas profecías cumplidas en una misma persona, es impresionante. Es una realidad verdaderamente impresionante. Y por esto, el Antiguo Testamento, es un legado del pueblo de Dios, y el Nuevo Testamento consistirá constantemente, en el cumplimiento de todas las promesas, de todo lo que los profetas, de todo lo que los hombres de Israel, del Antiguo Testamento estuvieron esperando, todo el cumplimiento se da en Cristo Jesús. Esa historia es maravillosa. Pero después de que hemos visto en la historia, como por un tiempo fue Egipto la nación dominante, después fueron los asirios y así, así fueron los persas, los babilonios, los persas y así, fueron llegando finalmente, unos que fueron los que suscitaron un encuentro, con lo que yo puedo también definir el Nuevo Testamento. Yo puedo definir el Testamento como el encuentro de dos mundos, dos mundos completamente diferentes, dos mundos que no se van a encontrar nunca más, como se encontraron en esa ocasión. Por esto entonces, sin lugar a dudas, este encuentro es único en la historia, nunca más se va a dar. Y es el encuentro del gran mundo greco-romano. Hablamos de greco-romano porque aquí estamos hablando de todo lo que comenzó, todo lo que suscitó el imperio griego, con su cultura, con su capacidad, con su extraordinaria capacidad de lógica, de pensamiento. va a desarrollar uno de los sistemas más impresionantes y una de las culturas más extraordinarias que va a existir jamás en la historia de la humanidad. ¿Sabías que? La división exacta entre el Viejo y el Nuevo Testamento es el sí de María y su apertura al plan de Dios. Ya regresamos.